Buenas noches, gracias por estar en las noticias con Alfredo Mata. Ya les traigo información fresca, de último minuto, en vivo, de cómo van las elecciones en Estados Unidos 2020, en donde podemos ver que de momento Joe Biden mantiene la mayoría de votos electorales, tiene 114 votos electorales, ya está dominando en algunos estados, mientras que el republicano Donald Trump mantiene 94 votos electorales, todavía falta esperar un par de horas para que finalice este conteo de manera propia, y les puedo decir que Donald Trump y Joe Biden están peleando en estos minutos por los votos en Texas y en Florida, estados que son claves para la elección en Estados Unidos. Hay que destacar que en ambos estados, considerados claves en las elecciones, aun continúa el conteo de los votos y en Florida de hecho reportan un empate técnico, en Texas mientras tanto Joe Biden lleva una ligera ventaja. Quiero decirles que el presidente de Estados Unidos Donald Trump y el candidato demócrata Joe Biden están empatados en Florida y Texas. Según los medios de comunicación estadounidenses, con el 86% de los centros electorales ya contabilizados en Florida, Donald Trump tendría hasta el momento 49,8% de los votos, o algo así como 5,017,000 sufragios, mientras que Joe Biden se hace hasta ahora con 4,952,000 votos o el 49,2%. Hay que destacar que ya hay algunos cierres de colegios electorales, más de la mitad de los estados en Estados Unidos han cerrado ya este martes todos o algunos de sus colegios electorales, incluidos los siete territorios clave que son Florida, Georgia, Carolina del Norte, Ohio, Pensilvania, Michigan y Texas. A las 20 horas de la costa este cerraron todas las urnas en 16 estados y el distrito de Columbia, en donde se encuentra la capital de Estados Unidos y comenzaron a cerrar los primeros colegios en Michigan, Texas, Kansas, Dakota del Norte, Dakota del Sur, etc. Chicos hay que decir que hasta el momento el candidato demócrata Joe Biden ha ganado este martes las elecciones en 8 estados, mientras que el presidente de Estados Unidos lo hizo en otros cinco, según proyecciones de los medios de comunicación de Estados Unidos. Gracias. 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 Gracias.